Una lágrima que cae, una sensación que hay que disimular Porque aunque lo sé y lo sabes, nunca fui capaz de hablar Yo sé que fuiste tú, el que te fuiste tú Y si me dice que de solo eso lo hiciste tú Y no me importa si vas a llamarme Yo quiero besarte, besarte y besarte No sé qué pasará en Berlín si no va a ser el fin Pero mejor de más tener que esperarte Que pasará en Berlín si tú no estás aquí Tal vez si vuelves no seré la de antes Yo sé que fuiste tú, el que te fuiste tú Y si me dice que de solo eso lo hiciste tú No me importa si vas a llamarme Yo quiero besarte, besarte y besarte Besarte y besarte Y ahora mejor de más tener que esperarte Besarte y besarte Y ahora mejor de más tener que olvidarte Dice que amor de lejos, felices los cuatro Si estás con alguien pienso a cada rato Y no se te los ponte en mis zapatos Como nos damos besos por un iPhone No sé que no servirá de nada y lo siento yo Si te vas a ir, vete Por favor, que tanto espero está peor No sé qué pasará en Berlín si no va a ser el fin Pero mejor de más tener que esperarte Que pasará en Berlín si tú no estás aquí Tal vez si vuelves no seré la de antes Yo sé que fuiste tú, el que te fuiste tú Y si me dice que de solo eso lo hiciste tú No me importa si vas a llamarme Yo quiero besarte, besarte y besarte Besarte y besarte Y ahora mejor de más tener que olvidarte Y ahora mejor de más tener que olvidarte Y ahora mejor de más tener que olvidarte Y ahora mejor de más tener que olvidarte